Objetivo, Franco Coluche, viudo, una hija, mía de 15 años. ¿Qué es esto, por Dios? Manuel, quiero una explicación. ¿Ahora estás revisando mis cosas o qué? Estaba empacando las cosas para la mudanza y la encontré. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tienes tanta información de este tipo? No, este tipo es el que mató a mi padre. A tu padre nadie lo mató, él se suicidó. Pese a lo que quieras, yo me voy a Buenos Aires, a este colegio a vengar la muerte de mi papá. No puede ser, Manuel, que todavía después de un año no vea las cosas como son, hijo. Tu padre era maravilloso, pero no perfecto. Se acobardaba ante las dificultades. Papá, era un gran hombre, que era un gran hombre. Hasta parece que defiendes a este tipo chingada. No me hables así. Siempre supiste que me iba a estudiar al extranjero. Bueno, llegó el momento. No te lo voy a permitir. Tengo la autorización firmada, mamá. Pero no tienes para el pasaje. Y no esperes que yo te dé ese dinero. No era para esto que querías irte al extranjero. Manuel, tienes que cambiar, hijo. Ya tienes 17 años. Y es hora de que vea las cosas como son. Su padre era un ser extraordinario. Pero malo para los negocios. No pudo soportar la quiebra. Ay, mamá, ¿por qué no vas a descansar, por favor? No te hagas la cancheriza, mamita, que acá la protagonista soy yo. Gabo, Gabo, problemas. Ya una cosa, dije mil veces que no me moleste con mi trabajo. Bueno, es que hay un hombre afuera que quiere entrar. No lo puedo frenar, ¿qué hago? No te llevo una cosa. Ni siquiera podés parar a un maldito periodista que está esperando ahí. No, no, no. ¿Para qué te pago? Ah, qué bien. Primero que vos no me pagás, me pagás Soña. Y segundo, no es ningún periodista. ¿Y entonces quién es? Soy el padre de Marisa. El que puso el espermatozoide, diga mejor. Marisa, por favor, déjame a mí. Pepa, rápido. Fabricio. Mira, yo no te voy a permitir que obligues a mi hija a vivir esta situación inmoral. Pero si el inmoral sos vos. Desapareciste hace cinco años y ni siquiera te dignaste a hacer una llamada por teléfono para preguntar por la nena. No tienes ningún derecho. Esta chica es mi hija, tiene mi apellido y nunca le faltó dinero para su sustento. Yo nunca toqué nada de tu sucio dinero. Está todo depositado. Si quieres te lo devuelvo ya. Pepa, no me querés adoptar. No puedo creer cómo se mandó Mía. ¿Che, me estás escuchando? No, estoy pensando en mi viejo. No puedo creer, no me dan ni pelota en todo el año, me vienen a arruinar las vacaciones. Bueno, ¿che? ¿A poco te podés quejar? ¿Te vas a Europa? Sí, a Europa, ¿sabes lo que voy a hacer en Europa? Voy a conocer a todos los políticos. Lindas vacaciones voy a tener. Bueno, a lo mejor tu vieja lo convence. Mi vieja no, si está dibujada. No, si no, algo por las nenas, no sé, estoy perdido. ¿No te queda otra que bancártela? No, no estaba pensando en eso. ¿Qué vas a hacer? Yo las vacaciones las voy a pasar con vos. Hola, Pablo. Hola, chicas. ¿Cómo andan? Te venimos a salvar antes que te vayas de vacaciones. Ay, estaba pensando en ustedes. Ay, ¿en quién? Bueno, en la que me hace más rápido la valija porque tú... Yo, yo, yo. ¿En serio? Ay, gracias. Impresionante cómo la manejo. Impresionante. Impresionante es el bardo que vas a armar con tus viejos. Pero conmigo no cuentas. No, no, para, 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 para. ¿Son los amigos o no son los amigos? ¿No vas a bancar a Pablito en esta? Va. Ay, ¿qué se usa? ¿Qué es usar a la Polinesia? Me voy a fijar en internet a ver si encuentro algo. Mira, te traje un alfajor. De chocolate con dulce de leche. Chocolate, dulce de leche, no. 6.000 calorías. No puedo. Mira, todo el mundo está hablando de vos y Gloria me dijo que el director va a hablar con tu papá. Ahora sí va a tener que vivir. Yo ni loca me animo a hacer algo así. Bueno, vos sabés que mis papás me cambian de colegio si lo hago, pero ¿no te da así como un poquitín de miedo de que tu papá se enoje esta vez? Ay, no, felicitás. A papi con dos mimitos y una cara de arrepentimiento lo tengo en el bolsillo. Pero hay otra cosa que sí me preocupa. ¿Qué? ¿Cómo voy a hacer para meter toda esta ropa en tres valijas? Me pido que me entienda, Colucci. Esto fue más que una travesura. Esto fue bochornoso, delante de todos los padres. Bueno, aplíquenle la sanción que corresponde. Y se terminó. Mire, perdóname, Franco, pero yo creo que en esta oportunidad la sanción se la va a tener que aplicar usted. Pero Marcelo no es un problema disciplinario del colegio. Sí, sí, pero lo que yo creo, y perdóname que me entrometa, lo que yo creo es que su hija necesita un límite. Perdón, ¿dije algo inconveniente? No, 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 no. Tienes razón. Yo sé que soy demasiado blando con Mía, pero ella se crió sin la madre y yo viajo todo el tiempo. Bueno, pero es por su bien. Y yo creo que tarde o temprano Mía lo va a agradecer. Lo que Mía tiene que entender, y ahora, es que todo tiene un límite. Mía lo va a agradecer. Mía lo va a agradecer. Mía lo va a agradecer. Haceme el favor y deje de tocar mis cosas. Bueno, ¿qué te dijo el viejito ahora que quería...? Respetá que es tu padre. Bueno, si es un abuelo yo no tengo la culpa, vos tenés la culpa. ¿Qué te dijo? Imagínate que dice que no soy una buena madre. Bueno, eso tiene razón, ma. ¿Cómo podés decir una cosa así, Marisa? ¿Sabes qué? Me puso condiciones. ¿Y qué? ¿Qué condiciones? La cosa es contigo. ¿Qué quiere ese tipo conmigo? No, ese tipo es tu papá. Y tiene derechos. Con todo y que se perdió los años que se perdió. ¿Sabes qué? Puede reclamar tu tenencia. Bueno, le ponemos los mejores abogados y ya está. No, 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 no. Yo no quiero líos con abogados. Con la foto que nos tomamos y los jueces que tenemos, seguro que te pierdo. Vamos a tener que hacer lo que él pide. Bueno, ¿y qué es lo que quiere? No me lo dijiste. Quiere que tengas la mejor educación. Mamá, yo estoy muy bien educadita. Y sé más de la vida que cualquier piba de mierda. Así que ya está. No, no, es que él se refiere a otro tipo de educación. Quiere que... que te ponga pupila en el mejor colegio del país. ¡Mamá, me estás cargando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, me estás cargando! ¿Estás cargando! ¿Estás cargando? ¿Estás segura? Sí. ¡Ay, no, 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 no! Tomá, me olvidé esto, ponelo en ese bolso. Esto, ahí. Tomá, ¿eh? Cerrame, aquel bolso, ¿vale? Bueno, listo. Es lo mínimo que tengo que llevar para mis diferentes horarios. Vos sabés lo difícil que hacer ya. Sí, pero yo voy a ordenar porque si no cuando llegue Belén nos van a matar a las dos. Ay, me muero de ganas de que llegue Peter. Ay, me quiero ir ya, ya, ya. Genia, ¿no te parece raro que tu papá haya venido a hablar con el Lire ayer y no te haya venido a dar ni un besito? Ay, no, para nada. Es la manera que tiene él de demostrarme que está enojado. Pero hoy a la noche en el avión tardaré, a ver, uno, no, dos minutos en hacer las paces. ¿Y qué te gustó? Bueno. ¿Quién hizo esto? Seguro que fuiste vos. Ay, mi amor, en vez de ponerte histérica por el desorden, ¿por qué no te preocupas por tu pelo? Mira tus puntas, todas florecidas. Ay, no te aguanto más, ya me voy a pedir que me saquen de esta cueva. ¿Por qué no bajas un cambio? ¿Suficiente barba más de ayer o no? Ay, Pablito, yo estoy más allá del bien y del mal. Bueno, pero ojo, que no te echen. No te olvides que nosotros tenemos que engancharnos para ser la parejita del colegio. Vos y yo nunca vamos a engancharnos, Pablito. No tengo vocación de maestro jardinera. ¿Sabés, bebé? Mira. Ay, papá, que siente que viniste, está esperando a Peter. Chicos, ¿nos pueden dejar solos, por favor? Sí. ¿Pasa algo, Yari? Sí, muy grave. Bueno, venía yo con las valijas y me lo contás en el viaje, dale. No hay viaje, mía. Olvídate de nuestro viaje juntos. ¿Qué, papá? Sí, ese es el castigo por lo que hiciste. Pero, papá, todos los fines de semana no te veo porque estás viajando, trabajando. No, mira vos. ¿Por qué no me pones un mono y me regalás? Escuchame una cosa, lo hago por tu bien. Es hora de que empieces a cumplir con las normas y te pongas más respetuosa. Sí, si vos no me llevás no te lo voy a perdonar nunca. Eso no va a suceder. Te tengo que poner un límite aunque me duela. Esta vez fuiste demasiado lejos. Pusiste en ridículo al colegio y a mí también. Pero, papá, yo te esperé. Había preparado un alcohario para vos y no apareciste. Pero, claro, te importa más el ridículo que lo que yo siento cuando te esperé no aparecer. Esperé que hay más, ¿eh? No me viene nadie. Ahora sí, vamos. Hola. Vos querías hablar conmigo, ¿no? Bueno, aquí estoy. Dale. Eh, escúcheme, espíritu. Me podés tutear porque soy tu papá. ¿Ah, sí? Sí. Me olvidé, me olvidé. Como no lo veo nunca. Bueno, ¿me querés escuchar una cosa? Por favor, hija. Eh, bueno, dígame, Maritza, porque así me dicen los extraños. Y en cuanto a meterme a monja... No, monja no, pupila, no meterte a monja, pupila. Bueno, bueno, para mí es lo mismo, volvíese. Sí, es lo mismo, volvíese. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que sos muy chica y todavía no entendés. Cuando seas más grande me lo vas a agradecer, vas a ver. Vamos, che, dale. Dale. Ay, por favor, suélteme, oficial. Si quieren usar de mí, oficial. ¿Vas? Por favor. Ay, suélteme. Discúlpenme, oficial. Es una confusión. Es mi hija, no es otra cosa. ¿Ves? Este es el pasillo que va a los cuartos. Las chicas están por allá, los varones por acá. Bien separados, como corresponde. En el Elite Way tenemos tres objetivos. Disciplina, excelencia educativa, por sobre todas las cosas. Recepto. Señorita, por favor, ¿me puede hablar de la vía? Bueno, el Elite Way cada año le da la oportunidad a chicos de bajos recursos a que ingresen a nuestras filas. Por supuesto que tienen que rendir un examen exhaustivo porque hemos que determinar si tienen el nivel intelectual necesario. Gloria, llame ya mismo de cuarto. No me la banco más, amía. ¿Se cree que es la reina de Inglaterra? Tranquila, está todo bien. Anda, prepara tus cosas que yo ya voy a hablar con vos, ¿eh? Anda. Ah, que los chicos se sienten como en su casa en el colegio. Como le iba diciendo, también tenemos el Backhands Club, que es una estupenda colonia de vacaciones. Sirve para que los chicos descansen, se conozcan, ¿no? Se adapten, sobre todo a los novitos como su hija. No es mi sobrina. Ah, su sobrina. Claro. Venga, venga que le sigo mostrando el colegio. Disculpe, ¿sabe dónde podemos encontrar a Pablito Bustamante? Debe estar terminando de preparar sus cosas en su cuarto. Gracias. ¿Ese Bustamante es el intendente? Por supuesto. Qué raro, este chico no está. Sabía que veníamos a buscarlo, ¿no? Sí, claro, le hice llamar por la secretaria. ¿Dónde se habrá metido? Ah, no, yo lo mato. ¿Por qué? Mira esto, papá y ma, me fui no importa a dónde, a pasar la bomba. La niebla de Londres me da alergia, así que olvídenlo. No se preocupen, puedo arreglarme solo, después los llamo... Pablo. ¿Se escapó? Ay, Dios mío, estoy mareada. Che, ¿viste la cara que puso el tipo del remis? No lo podía creer. Sí, pero te aseguro que tu viejo tampoco lo va a poder creer cuando se entere lo que hiciste. Voy a aflojar, loco, qué vigilante y eso. Perdón. Tomás, llaman de la escuela. Dicen que quieren hablar con tu papá. ¿Qué les digo? Yo me encargo. Bueno. Gracias. Tomás, hacete pasar por tu viejo. Sí, sí. Seguro que van a preguntar por mí, decirle que no me viste, no sé, cualquier cosa. Sí, dame. Hablá. ¿Hola? Listo.